Bueno amigos del mundo, Víctor Valente reportando de Venezuela, me encuentro en el aeropuerto de Maiketí una grata sorpresa para toda nuestra gente de las redes sociales, la gente de Chévere, la gente de la Alianza Cállate Internacional me consigo nada más y nada menos con el gran amigo saludado de siempre, ahora en persona Héctor Mateo se queda Bienvenido a tu tierra Héctor, a Venezuela Gracias hermano Estás llegando desde tu vuelo, 8 horas de camino, más de una hora para poder llegar hasta la puerta principal y te consigues en Venezuela con Víctor Valente, tu amigo de siempre El lente de la gran K en todas partes y mira, tarde o temprano me tocaba a mí, ¿no? Mira, vienes a Venezuela a hacer algunas conferencias, cuéntame un poco lo que vas a hacer en Venezuela Bueno, en Venezuela hay muchas cosas por hacer, venimos a fortalecer esa alianza con la gran K que es muy importante decirlo, chévere.org y Víctor Valente intentando hacer cosas importantes también con Chévere aquí en España perdón, ¿ves? ¿En Venezuela? Venezuela, Venezuela Venezuela, España En Venezuela y bueno, la importancia que tiene de estas redes sociales, como lo decíamos, Víctor que hacen que gente como tú y como yo nos estrechemos la mano Así es, en cámara Y eso es muy importante porque transmitimos y llevamos a la gente todo lo que está sucediendo en el momento en muchos de los rincones, tanto en Venezuela como en Europa Bueno, voy a aprovechar que estás en Venezuela para que me acompañes a algunos eventos muy interesantes que tenemos en las universidades y en algunos hoteles con las redes sociales precisamente Vamos Bueno hermano, luego seguimos con Héctor, esta es la bienvenida oficial llegando de Madrid a España Hasta luego amigos, reportando como siempre Saludos a todas las guerras en España, a todo el mundo y los quiero mucho Y llegó sano y salvo a Venezuela, ya pronto lo tendrán devuelto en España Ha, ha, ha